Todos los días, esto es de todos los días. ¿Tú si quieres adelantarte temprano, güey? Sí, güey, no entiendo por qué, güey. Ah, o sea, pero porque ya es como que trajiste ese chip. Sí, sí, güey, pero sí, güey. O sea, y lo he visto últimamente, puedo... Antes me tocó una fiestecilla y... Ajá. Me metí como a las... Me metí como a las seis y al andando ya estaba despierto, güey. Pero pilas, o sea, sin crudo ni nada, o sea, ya estaba así de... Que sigue. Que sigue. Y ahora qué. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Hasta no había llegado tan lejos. No había llegado tan lejos. Sí, güey. Y normalmente en tu día a día, o sea, si tienes como que este plan de que, a ver, hoy voy a componer, hoy me voy al estudio, o más o menos. Era muy así, pero lo platicabas hace rato con tu amigo de que a veces... Yo iba todo el tiempo al estudio y muchos días y hacía muchas canciones, pero al final de cuentas, pues, tienes que tener un orden. Creo yo pensaba, no digo que mi fórmula va a ser la correcta, porque apenas veo impartir esta fórmula el año que entro de que un orden, ¿sabes? De que, o sea, yo en noviembre ya tengo que tener hechos los videos de enero, febrero, marzo y abril. Ok. Para en abril estar pensando en las canciones que vayan a salir en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Para mayo, junio, julio, darle... O sea, ¿sabes cómo va a ser la canción? Porque antes era como, ah, saco la canción y ya. Sí, no. Ya, yo quiero sacar esta. Me identifico, güey, porque, o sea, es esa disciplina, güey. Es esa disciplina que quiero empezar a tener también más marcada en mi vida. Y vida normal, pues, sí trato de llevar la fit, ¿sabes? No he podido ir por el trabajo, pero sí, o sea, de que sí quiero subir más de peso. Y es bueno para uno, ¿sabes? Invertir en uno. Sí, güey. He querido arreglarme los dientes. No los tengo mal, pero nada más interesarlos tantito, pero no puedo, o sea, no he podido ir al dentista, ¿sabes? A huevo. Sí, no, como que también tener esa en mente, ¿no? De que uno mismo, güey. Sí, tú uno mismo tienes que saber, ¿sabes? Porque sí, está padre, pues, porque, pues, la gente se compra, se viste y tiene por impresionar a los demás. Hay que ser honestos, ¿sabes? O sea, pues, porque así. Sí, pues, al final de cuentas, como te ves, como dicen, como te ves tu portafolio, ¿no? Sí, pero lo hacemos mucho y perdemos ese de por qué lo hago. O sea, lo hago porque me gusta, ¿no? Lo hago porque quiero que me van bien así, ¿sabes? Pero no, o sea, tienes que regresar ese chiste de, güey, cuídate tú, o sea, skin care, ¿sabes? Aunque nadie te ve, ni nadie nada, tú haz una rutina en tu cara, ¿sabes? Para que te sientas bien tú mismo también. No me ha pasado todavía, me falta de la carita, güey, pero también quiero tener esas cosas. Todas las mañanas levarte la cara, o sea, los dientes, todos los por días. Que luego siento que está súper marcado y más ahorita yo lo hago, por ejemplo, en la industria también de la música, que como es como empiezan y luego cuando ya están en su práctica, que en otra persona no, güey. Y aparte de la gala, güey, o sea, dan un show el fin de semana y el día siguiente ya está mamado, güey, con carillas y tatuado. Sí, güey, ¿en qué momento? Hablando ahorita, por ejemplo, de la dentadura, güey, ¿tú te pondrías carillas o...? Quería. ¿Querías? Pero... Salen carillas. Salen carillas. Al chile, la verdad. Al chile sí, sí salen carillas, pero... Pero sí me las pondría, pero me alineo los dientes y me los blanqueo para el momento, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque la gente me ha dicho, güey, pues, estás morro. Yo creo que le dicen a los demás artes, también todos le dicen lo mismo, pero que alguien toma su decisión. Y a mí me dijeron, mira, no está mal, pero estás morro, güey. Pues, quédate con tus dientes, bien, alineatelo y blanqueatelo. No, yo, por ejemplo, tuve tres años bracket. O sea, hasta hace unos meses me los quitaron, güey. Y ya fue como que, oh, yo lo sigo a la verga. Bueno, no te pasó a ti, porque hay mucha gente que le pasa, que conozco con brackets, que luego... Oye, ¿cuánto llevas en los brackets? No, que cinco años. ¿Por dónde los quites? Sí, creo que ya es algo de mí, güey, ¿sabes? Ah, ya, no. Yo siempre los quise fuera. Sí, a la verga, no. Eso no era conmigo. Eso no venía conmigo nunca. No, a mí no me gustaban, la neta, güey. Ni cómo me veía. O sea, otra gente... Hay gente que sí dice que ya. Sí. Ya los ratos, que por qué es algo de ahí. Que hasta a veces se los ponen nomás por verse así. Sí, por verse, porque ya la gente se los ve así, güey. Están loquitos, la neta. Malitos. Sí, güey. Sí, la neta, sí, güey. No, pero está... No, pero está... Sí, está curioso ese pedo, güey, la neta.